Necesito tu respuesta Si todavía me quieres Necesito que me digas Si aún yo vivo en ti Como la primera vez Que platicé contigo Con caricias me decías Contigo soy muy feliz Cuando te miro pasar No pienso retenerme Porque ya mi corazón Se enloqueció por ti Y aunque tú ya no seas libre Vida mía aquí me tienes Y hoy por encima de todo Así lo decidí No me niegues tu querer A mi amor nunca le temas Yo a ti no renunciaré Aunque sé que eres ajena Y si alguna condición Quieres de ti para mí Como digas por quererte Lo que sea yo haré por ti Cuando te miro pasar No pienso retenerme No pienso retenerme A mi amor nunca le temas Yo a ti no renunciaré Yo a ti no renunciaré Aunque sé que eres ajena Y si alguna condición Quieres de ti no renunciaré Quieres de ti para mí Como digas por quererte Lo que sea yo haré por ti Lo que sea yo haré por ti No pienso retenerme Yo a ti no renunciaré No pienso retenerme O之前 menos Oственero de ti no renunciaré Neil de Send Cook Gracias.